Creo que ya vino de regreso Sí, 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 perdón Tuve un bajón ahí de internet Pero ya estoy acá de regreso Hola, solamente tenía una última pregunta Sí, adelante ¿Qué tanto es el porcentaje que tendríamos nosotros En el curso Excel De clases en vivo? Pregunto ¿El porcentaje de asistencia? Me dice ¿Cómo lo explico? Videoconferencia como ahorita Ah, sí, claro, por supuesto Claro, las clases son en tiempo real Por eso es importante el porcentaje de asistencia Gracias, solamente Ok, no sé si alguien más tenía preguntitas ahí de Excel Hola, ¿Quién habla? Que no la miro entre tantas pantallitas ahí Priscila Ah, ok, adelante Priscila Yo solo tenía una pregunta Fíjense que escribí en el curso de inglés Pero no sé si puedo cambiarme al de Excel No, no se puede Ahorita si ya está inscrito en inglés Tiene que terminarlo Bueno, gracias Hola, no sé si todavía no se puede preguntar Sí, adelante, no se preocupe Este, yo estoy en el de inglés Yo ya estoy en pre-intermedio En el tercer módulo de pre-intermedio ¿Es necesario que me quede toda la conferencia? No, para nada Ok Son cosas que usted ya conoce, ¿verdad? Como es que funciona Por eso la conferencia es para nuevo ingreso Ya, este ¿Será que siempre se va a mantener este problema? Porque en todo el curso pasado tuvimos el problema de Zoom ¿Qué problema? Ese que hay mucha interferencia, que se corta, que se va Pues fíjese que yo considero que es problema del Internet Porque ahorita fue mi Internet que se fue No es la plataforma de Zoom Ok, porque nosotros en el módulo pasado Que finalizamos la semana pasada Este, si hubo mucha interferencia Tanto para el profesor como para nosotros Sí, ahí nada más es Posiblemente es el Internet El servicio de Internet del profesor, ¿verdad? Que esté quizás deficiente Sería de evaluar eso Por otro lado, siempre se les pide Eso, que tengan en silencio los micrófonos Para no tratar de incomodar La clase, ¿verdad? Los que de verdad están poniendo atención Posiblemente Entonces, esos son normas de convivencia Que nosotros solicitamos Ahí ya sería como más personalizado Para hacer una observación A quienes están generando ese desorden Dentro de la clase, ¿verdad? Pero la aplicación de Zoom Pues, de hecho, es una de las mejores Para impartir ese tipo de cursos Ok Pero gracias Muchísimas gracias Gracias, feliz noche Bueno, entonces continúo con la presentación Vamos a continuar con la presentación Luego de eso abrimos un espacio de nuevo Para responder ahí dudas o consultas Ahora vamos al programa de marketing digital Aquí es bien importante prestar atención también Porque tiene su descripción En este caso Vamos a mencionar que el objetivo del curso Es lograr que los participantes comprendan Y dominen los fundamentos Las herramientas y las estrategias Del marketing digital Aquí es mucho más fácil estructurar el programa Porque nada más son dos módulos Tenemos el primer módulo Que es marketing digital Con una duración de 40 horas clases Y luego tenemos el curso de Inbound Marketing Con una duración de 40 horas clases Son dos meses nada más Son 80 horas clases en total Y funciona al igual que los demás programas 16 clases en tiempo real A través de Zoom Con sus compañeros y profesor en vivo Y 24 horas de desarrollo de ejercicios Dentro de la plataforma de inglés corporativo No sé si alguien tiene dudas o consultas Respecto a eso Yo quería hacer una consulta Soy Gabriela Fíjese que yo soy de marketing digital Pero ahí estaba que es marketing digital master Y yo tenía la duda ahorita Porque ahí me aparecen en el contenido Una masterclass y lo otro Pero cuando enviamos las tareas Solo envío la notificación Que ya fue revisada por el profesor Pero hasta ayer en la noche Que me mandaron una correspondencia Donde me dijeron que tenía un plazo Que me quedaban prácticamente hasta el 23 o 24 Para finalizar todo el contenido Entonces O sea usted ya está en otro curso ¿Cómo? Sí, yo soy en el de marketing digital también Pero ya ¿Ahorita se está inscribiendo a? Inglés corporativo Inglés corporativo Es la empresa Pero se va a inscribir a inglés Inglés, ajá Ahorita voy a iniciar con el de inglés Pero estoy a mitad del otro curso ¿Y chocan los horarios? No, 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 no me chocan De hecho en la plataforma Nosotros tenemos acceso De entrar a la hora Que nosotros tengamos tiempo ¿Verdad? Solo le comento algo Si usted está con otro centro de formación Y no está en el curso de marketing Con nosotros No sabría darle una respuesta No, estoy con INSAFOR Estoy con INSAFOR Sí, pero es que INSAFOR Es la institución De Nacional ¿Verdad? Pero estamos en los centros de formación Inglés corporativo Es el centro de formación Ajá Posiblemente usted esté con otro lugar ¿Verdad? Que de curso de INSAFOR Entonces sería de profundizar bien Yo pensé que era el mismo ¿Por qué? No, no, no Para nada Ah, ok Porque nuestros cursos de marketing Van a iniciar el lunes No tenemos cursos en ejecución ahorita Ah, porque yo este que en el que estoy Es marketing Y está por medio de INSAFOR Hice el mismo procedimiento que hice Para inscribirme en inglés corporativo Hice el mismo procedimiento Y el mismo formulario Para poder acceder a eso Sí, es que son los mismos Pero las instituciones son diferentes Ah, ok O sea, los programas son los mismos Pero ya quien los imparte El centro de formación o academia Somos diferentes Yo pensé que era lo mismo, ok Entonces las disculpas ahí del caso Gracias Bueno, no se preocupe Ahora, ya como para ir generalizando Hola, hola Vamos a mencionar la duración Acá mencionábamos que duran cuatro semanas Nuestros cursos Independientemente al curso Que usted esté aplicando Nuestros programas duran cuatro semanas Las clases son de lunes a jueves Y esto puede depender del horario Que ustedes han seleccionado Puede ser de una de la tarde A dos de la tarde De ocho de la noche a nueve O de nueve de la noche a diez O el nuevo horario Que es de siete de la noche a ocho Pero pues no lo incorpore Dentro de la presentación Ahora, los horarios son estables Es decir que no se cambian A excepción Si de casualidad se llegara a correr Se recupera la clase El día viernes Por ejemplo, si un martes El profesor tuvo un inconveniente No pudo dar la clase La clase se repone el día viernes Pero siempre vamos a tener Las cuatro clases Por semana Entonces los horarios están fijos Si usted se inscribió En el horario de ocho a nueve Pues en ese horario Usted debe determinar ese módulo No puede hacer ningún cambio Hasta que finalice El módulo que está cursando E inicie un proceso De inscripción nuevo Y si puede hacer un cambio Anticipadamente Ahora vamos a ver esto Que se llama Recepción de enlaces En esta parte Que se llama Recepción de enlace Por favor Prestemos atención Para aquellos Aquellos Presentes Pues que tenían Dudas de cómo Es que van a saber En qué módulo En qué nivel Están participando Están inscritos Y vamos a ver esto Ahorita Para que presten atención Esto lo llamamos Recepción de enlace Y primero pues Hay un mensajito De bienvenida O de introducción Donde dice Que por este medio Le enviamos los enlaces Para la videoconferencia De su grupo El cual se utilizará A partir De este lunes Cuatro De julio De dos mil veintidós Y estará activo Cada día Hasta que termine Este curso Por favor Confirme Recibido este mensaje ¿Qué quiere decir esto? Esta información Que están viendo En pantalla Es vital Para que ustedes Puedan obtener El programa completo Esta información Se va a usar Durante el lapso Que el curso Esté vigente Si ya mencionamos Que son cuatro semanas Un mes De lunes a jueves Pues por todos los días Que dura el programa Van a ser los mismos enlaces No van a cambiar Entonces De las clases que ya están Están programadas Seguido de eso Encuentran El meeting id Que es el El código De cada clase Para que ustedes Puedan conectarse Y también se les comparte La contraseña Genérica Genérica Que va a ir dentro Del mensajito Para que se conecten A una clase Similar a donde Estamos conectados Ahorita Después de eso Van a encontrar Un video De cómo Activar tu usuario En la plataforma De aprendizaje Este es un video Tipo tutorial Para que ustedes Puedan verlo Las veces que quieran Con la idea De que les quede Bien claro Cómo es que se tiene Que hacer La activación De la plataforma Aquí aparece Un comentario En donde dice Que se les Comparte La contraseña Genérica La cual es 1 2 3 4 5 Encuentran El enlace De plataforma De aprendizaje Se les detalla También el correo Que ustedes Tienen que utilizar En su plataforma El horario En el cual Ha sido Inscrito Lunes a jueves De 8 a 9 Lunes a jueves De 1 de la tarde A 2 El curso A recibir Inglés Excel Marketing Ventas La cual se inscribió Pues aquí le va a aparecer Luego de eso Van a encontrar El código de grupo Y aquí hay un enlace Para que ustedes Se unan Al grupo de WhatsApp Aquí es importante Nosotros no agregamos A nadie Ni tampoco es obligación Sin embargo Tomen en cuenta Que dentro De este grupo De WhatsApp Se comparte Bastante contenido Compartimos notificaciones Importantes Y una serie De información Que creo que Ellos son valiosas Entonces Cuando le llegue Esta información Lean detenidamente Si son de las personas Que les gusta leer Pues háganlo No hay problema Se incorporan Al grupo de WhatsApp Y listo Así es que Por favor Cuando le llegue Este mensajito Se les pide Que por favor Confirmen De recibido De hecho Vamos a ver Un video En este momento Déjenme un segundo No sé Si pueden ver Ahorita Lo que estoy Si pueden ver Ahorita vamos a ver Un video De cómo hacer La activación De nuestra cuenta De inglés corporativo Para los que se pregunten Cómo es Que tenemos que hacer La activación Cuál es la plataforma Es esta Que estamos viendo En pantalla Para llegar A este punto Tenemos que hacer Primero la activación De la cuenta Así que vamos A ver el video De cómo activar Mi cuenta De inglés corporativo Como inglés corporativo En este día Vamos a enseñarte Los pasos Para que puedas Hacer la activación De cuenta Para plataforma Vamos a ingresar A nuestro buscador De Google Vamos a colocar Online Inglés corporativo Punto net Al momento Al momento de tenerlo Vamos a darle Ingresamos A la página De inglés corporativo Entramos Y posteriormente Vamos a colocar El correo electrónico Personal Que ustedes han Proporcionado A cada uno De los gestores Seguido de ello Vamos a colocar La contraseña Genérica De los números Del uno Al cinco Damos clic En la barra Inferior azul Vamos a recibir Un mensaje El cual Nos van a enviar Un correo electrónico Siempre a su correo Personal Para que podamos Hacer la activación Ingresamos Al correo Electrónico Personal Vamos a buscar El correo Que han recibido De parte de nosotros Si no lo tienen En su bandeja Principal Pueden verificar En la bandeja De spam De no ser así Se pueden contactar Con la parte De soporte técnico De inglés corporativo Ingresamos Al correo Electrónico Y vamos a presionar La tecla De activación De cuenta Esperamos Ingresamos Nuevamente A la página Colocando El correo Personal De cada uno De ustedes Y de igual manera La contraseña Genérica Los números Del 1 al 5 Damos clic En la barra azul Y así es como Ustedes han hecho Su activación Para cuenta En plataforma El proceso De activación De cuenta Es bastante fácil No es nada Complicado Ahorita En este momento A las 9 y 20 Tenemos programado Hacer la notificación Formal De inicio De clases Por medio De correo Electrónico Que es la información Que acabamos De ver Hace un momento Ustedes Continúen Tranquilos En la conferencia Dejen que llegue La notificación Si no Nos distraigamos Porque es importante Lo que vamos a ver A continuación Entonces cuando Les llegue Esa información Por favor Confirmen De recibo Dentro de esa información Ustedes pueden ver De nuevo El video De cómo activar Tu usuario En la plataforma De aprendizaje El proceso Es bien fácil Ingresamos A online .inglescorporativo.net De dos formas Ingresando A través De un clic O Puede ingresar De forma manual En la barrita De url De su navegador Y luego Tienen que ingresar Su correo Electrónico ¿Cuál va a ser El correo? Es el correo Que ustedes Proporcionaron A la institución De inglés corporativo Ponen el correo La contraseña Genérica Que es 12345 Nos aparece Una notificación Que han enviado Un código Como de verificación O una confirmación A nuestro correo Nos vamos A nuestro correo A la bandeja De entradas De spam No deseados O promocionales Y tenemos Que activar La cuenta O sea Ingresar Dando clic Y activamos Y nos redirige De nuevo A la página De inglés corporativo Ahora sí Vamos a ingresar Nuestro correo Contraseña Genérica 12345 Y una vez Tengamos eso Nos va a aparecer Esto que estamos Viendo en pantalla Esto es la Plataforma De aprendizaje Esta plataforma De nuevo Lo repito Es para todos Los cursos Ya sea Excel Ya sea inglés Marketing O ventas No importa Es la misma Plataforma Y funciona De la misma Manera Como vamos A ver En este Momento Cómo Identificar Que ustedes Ya ingresaron A su Plataforma Es bien Fácil Primeramente Pueden Observar En la Parte Superior En la Parte Superior Derecha Tenemos Acá Nuestro Nombre Saúl Ernesto Meléndez Tenemos Panel De control Perfil Cuenta Cerrar Sesión Acá Aparece La opción Donde dice Mis Cursos Si a ustedes Cuando activen Su Plataforma De inglés Corporativo Les aparece Acá un Mensajito Que dice No está Inscrito En ningún Curso Actualmente Entonces No se Preocupen Solo Repórtenlo Dentro Del grupo De whatsapp Que vimos Anteriormente Y con Todo gusto Les vamos A estar Dando Acceso Esto Les va A parecer A más Tardar El día De mañana En el Transcurso De la Mañana Mediodía Más o Menos Van a Tener Acceso A su Plataforma Entonces No vayan A hacer Ahorita La Activación De Cuenta Háganlo Mañana Entre La Mañana 12 Al Mediodía Pueden Iniciar Usted Hacer La Activación De Su Usuario Una Vez Tengamos Esto Acá Es Bien Fácil E Intuitivo Utilizarlo Damos Click En Ver Curso Archivado Consulta Las Personas Que Llevamos Llevar Dos Cursos Este Siempre Se Tiene Que Ser La Activación De Las Dos Cuentas No 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 Ah Como Está En Un Curso De Inglés Y Un Curso De Marketing Por Ejemplo Si Es La Misma Cuenta No Es La Misma Cuenta Si Ya Es De Antiguo Ingreso Y Tiene La Cuenta Activa No Es Necesario Que Lo Haga Simplemente Tiene Que Asegurarse Que Le Aparezca En La Parte Anterior Aquí Que Le Aparezca El De Inglés O Los Dos Cursos Y Abajo Le Va Aparecer Excel Ok Excelente Gracias Ok Entonces Una vez Damos Clic Acá En Ver Curso Archivado Nos Manda Acá Y Ahí Está Tenemos La Plataforma Que Bien Bonita Por Cierto Y Acá Tenemos Sección El Equivalente A Las Unidades Que Tiene El Programa Como Tal Ahí Está Entonces Estas Opciones Son Desplegables Si Se Fijan Y Acá Es Donde Ustedes Tienen Que Trabajar El Desarrollo Contenido Y Evaluaciones Vamos A Enfocarnos En La Sección 1 Que Sería La Unidad 1 Y Esta Unidad Se Cubre Dentro De La Primer Semana De Clases Dentro De Esta Unidad Ya Se Fijaron Que Es Desplegable Vamos A Encontrar Acá En La Parte Superior Izquierda El Curso Progreso Fechas Y Discusión Una Vez Ingresemos A La Sección 1 Nos Aparece Lo Siguiente El Objetivo De La Lección Un Video Y Luego De Eso Vamos A Empezar A Hacer Las Actividades Que Están Programadas Por ejemplo Vemos el video Y luego de eso Encontramos Un objetivo De la Lección Otro Video Que Estamos Viendo Los Posesivos My Your His Her Si Entonces Vemos el video De nuevo En donde Hay una breve Explicación Y si Se fijan Acá Está Como El Subtítulo Esto Es Porque Un Nivel Principiante Media Vez Usted Va Ascendiendo Dentro De Los Niveles Obviamente Los Subtítulos Van A Ser Cada Vez Menos Pero En Un Nivel Principiante Aquí En Los Subtítulos Y Luego De eso Vamos Con La Tarea En Donde Tenemos Que Rellenar Esta Tarea Según Lo Que Acabamos De Ver Que Los Ejercicios Están Bien Si Esto Estuviera Malo Aparece Una Cruzita En Rojo Y No Nos Da El Porcentaje Correcto En Este Caso Tenemos 25 Puntos De 25 Correcto Y Damos En De Esta Forma Y Para Cualquier Otro Curso De Inglés Excel Marketing Es Lo Mismo Funciona De La Mismo Manera Posiblemente El Número De Contenido Pueda Ser Diferente Pero Es Igual La Metodología El Sistema De La Plataforma Es El Mismo Y Que Pasa Con Cada Ejercicio Que Nosotros Vayamos Completando Cada Video Que Vayamos Completando Esto Va Generando Un Porcentaje Que Se Puede Medir En Esta Opción Donde Dice Progreso Y Acá Como Pueden Ver Tenemos El Progreso En Tiempo Real Del Señor Saúl Meléndez Este Progreso En Tiempo Real Ustedes Lo Pueden Visualizar Acá Tenemos La Sección 1 Sección 2 Completa Sección 3 Completa Tenemos Acá Que Falta Todavía Que Realice Estas Secciones Pero Aunque Falte Si Se Fijan Él Ya Llegó Al 80% De Asistencia Aquí Usted Puede Solicitar Su Certificado Vamos A ver Si Lo Carga Creo Que No Le Aparece Porque Le Falta Que Llegue Que Complete Estos Ejercicios Entonces Tiene Que Estar Completa En La Plataforma En El 80% Pero Con Todos Los Ejercicios Completos Para Obtener El Certificado Ahí Está Si Si Se Fijan Tenemos El Certificado Dentro De La Plataforma Entonces Ustedes Lo Pueden Descargar Automáticamente Finalizan La Plataforma Sin Ningún Inconveniente A eso Me Refiero Con La Plataforma Es Bastante Bonita Bastante Amigable Es Bastante Interactiva Donde Ustedes Pueden Ir Desarrollando Contenido Buenas Noches Así es Que Vamos A abrir Un Espacio De Nuevo Para Solventar Un Par De Dudas O Consultas No No sé Si Alguien Tiene Por Ahí Hola Buenas Noches Hola Adelante Yesenia Si No Más Una Consulta Yo Estoy Inscrita En El Marketing Pero Una Persona Que No Está Empleada Me Preguntó Si Ella Podía Aplicar A Este Mismo Programa Sin Estar Empleado O Es Solo Para Empleado Se puede Se puede Hacer Pero Es un Proceso A nivel Individual Que Tiene Que Completar En Todo Caso Puede Solicitar La Información En En El Área Administrativa Correspondiente Dentro De Los Grupos De Whatsapp Encuentra A Personas De Administración Que Le Pueden Apoyar Con La Información Y Tengo Otra Preguntita Yo Terminé El Módulo De Excel Avanzado Pero Quedaron Que Nos Iban A Mandar Los Certificados Con La Empresa Pero Después Me Dijo Un Compañero Que No Que Había Que Descargado De La Plataforma Pero Esto Fue Hace Dos Meses Aún Lo Puedo Descargar Si Si Tiene Tiene La Cuenta Activa Todavía Pues Desde Que Terminé El Módulo No Volví A Entrar Tiene Que Estar Activa Trate De Ingresar Y Busque Sus Cursos Y Ahí Se Va La Opción De Progreso Y Los Descarga De Acuerdo Gracias ¿Alguien Más? Buenas noches Tengo Una consulta Adelante Tania Sí Fíjese Que Y me dijeron Que Si Solo Se Aperturaba De Ocho A Nueve En Este Caso Eso Me Afecta En Mi Trabajo Porque Se Salgo Noche Pero Me Dijeron Que Si Podía Ver Las Grabaciones De La Clase Eso Contaría También Como Un 80% De Participación O Tendrían Que Hacer Las Clases En Vivo Fíjese Que Nosotros Exigimos El 80% De Conexión Y Va a ser Todos Los Días Le Pregunto O En Alguna Ocasión Que Chocan Sus Horarios O Siempre No Por Lo Menos Esto El Curso De Lunes A Jueves El Día Que Tengo Yo Libre Es El Jueves Entonces Si Me Afectaría Lunes Martes Y Mi Mi Hércoles Para La Asistencia Ok Bueno Conectese Sin Falta Entonces Lo Día Jueves Y Reponer Las Ok Para que Mantenga El 80% Bueno Adelante Este Si Yo tenía Una Pregunta Este No Sé Si Afecta Porque Ahorita Estaba Intentando Crear La Cuenta De Aprendizaje Y Me Decía Que El Correo Es Incorrecto No Yo Les Dije Que Ahorita No Lo Intentaran Porque No Están Creados O O Si Están Creados Pero Son Mil Y Más O Menos Entonces Posiblemente No Se Lo Han Creado Entonces Para No Bloquear Correos O Cuentas Háganlo Mañana Por Ahí Al Mediodía Para Tener Mayor Seguridad Empiecen A Hacer Sus Activaciones De Cuenta Perfecto Muchas Gracias Adelante José Y Luego Vamos Con Franco Yo Tengo Una Consulta Cuando Me Incribí A Los Cursos Me Salía Que Tenía Que Hacer Una Cuenta Paypal No Para Nada Eso Es Para Pagar No Pero Pero Estos Cursos Son Financiados Por Insaport Eso No Buenas Noches Buenas Noches Una Consulta Adelante El Señor Frank Orellana Gracias Mi Consulta Es Que Si Por X O Ve Razón Durante El Proceso De Las Clases Se Tiene Una Mala Conexión No Sé Si Luego Ha Haber Una Como Una Una Un Pregrabado Digamos Donde Podamos Tener Acceso A ese Momento En que Hemos Perdido Las Clases Si Por supuesto De hecho La Información Que Yo Les Compartía Y Que Posiblemente Ahorita Les Está Llegando Algunos Por 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 Si Llegar A Pasar Algún Inconveniente Bueno Nos Menciona Liliana Sánchez Que Ya Está Llegando También Mónica Ramírez Ahí Están Los Correos Están Llegando Ahorita Entonces Si No Les Ha Llegado Paciencia Que Son Casi 1600 Más O Menos Hola Hola Buenas Noches Adelante Adelante Mario Una Pregunta Yo Estoy Inscrito En Excel No Sabes Si Hay Algún Requerimento Mínimo Sobre La Computadora O Que Excel Tenemos Que Tener Para La Clase Ok Fíjese Que Yo Creo Que Si No Me Equivoco Excel 2013 No No Estoy Seguro La Verdad Eso Se Lo Va Indicar El Profesor Sin Embargo Requisito Mínimo Tener Su Computadora Verdad Y Con Su Office Instalado Por Supuesto Y Luego Las Indicaciones Ya Generales Se Las Va A Dar Su Profesor Ahí Si No No Me Gustaría Dar Una Indicación Que No No Conozco Verdad Específicamente Buenas Noches Hola Buenas Noches Teníamos Por Acá Creo Que El Señor Kelvin Creo Que Se Llamaba I Fonte Kelvin Adelante Buenas Noches Tengo Una Consulta Sí Dígame Fíjate Que He Quedado Claro En Todo Lo Que Dicho Solo Tengo Una Pequena Interrogante Hay Una Persona Que Igual No Está Empleada Y Quiere Formar Parte De Este Curso De Inglés Pero Pues No Había Hecho Su Incripción No Sé Si Todavía Está Tiempo De Poder La Hacer Yo Creería Que No Porque Ya Sin embargo No Quiere Decir Que No Pueda Participar Que Nosotros Siempre Tratamos De Dar Oportunidad A Todos Quizás Ahorita No Pueda Pero En El Próximo La Próxima Incripción Sí Entonces Ya que Está Está En Clases Puede Pasarle La Información Cuando Estemos En Proceso De Incripción Ok Gracias Una Pregunta Buenas Noches Hola Jenny Adelante Con Respecto En Las Fechas De la Próxima Incripción ¿Cuándo Serían? Mire Primero Iniciemos Con El Curso Pero Se Hace Con Dos Semanas De Anticipación En Promedio Más O Menos Porque En El Caso A Mí No Me Ha Caído Todavía Hice La Incripción Todo El Proceso Y Me Mandaron No He Recibido El Corred Todavía Entonces No Sé Si No Le Ha Llegado Posiblemente Le Porque Alguien Que No Esté Inscrito No Puede Estar En Esta Conferencia Si Ahorita Espere Que Le Llegue Como Le Digo A Las 9 20 Empezamos Nada Más Van 13 Minutos De Envío Posiblemente Va Su Correo En cola Y En todo Caso Pues Este Pendiente Ahí Puede Escribir O Llamar A Los Números De Inglés Corporativo Para Que Le Ases Es difícil Que A mí Si Me Cayó El Correo Pero Este El Curso Al Cual Yo Me Incribí Este Es Diferente Con Respecto Al Correo Que Se Me Enviado Porque Tenía Entendido Yo Que Tenía La Incripción Para Un Curso Intermedio Ya Que Saqué Un 50% En La Prueba Que Me Enviaron Y Ahorita Me Aparece El Correo Que Estoy Inscrito Para Un Curso Principiante Módulo 1 Sería De Averiguar Marvin ¿Verdad? Sí Sería De Identificar Cuál Fue El Error Posiblemente Llenó Usted Algo Mal Le Llenaron Algo Mal O Fue Un Error Administrativo Es De Identificar Ahorita Ingrese Al Grupo De Whatsapp Tome Un Número De Administración Y Consulte Para Ver Si Se Le Puede Sol Hola Buenas Noches Vamos a hacer algo Voy a terminar la presentación Y luego voy a abrir un espacio Para Más dudas o consultas Porque Ya nos estamos pasando un poquito Y falta todavía Falta todavía Así que vamos a ver ya la última parte Vamos a verla Esto es bien importante Las políticas de asistencia Se debe completar el 80% De asistencia en las clases Asimismo El desarrollo O avance Dentro de la plataforma Es crucial Es indispensable Para que ustedes puedan pasar a su siguiente módulo Los horarios están establecidos De una de la tarde a dos De ocho a nueve De nueve a diez Y no se mueven Los horarios están fijos A menos que Se haga alguna notificación adicional De algún movimiento de horario Se hace Pero de lo contrario Están fijos Importantísimo Por favor Tengan su cámara encendida Tengan su cámara encendida Primero por respeto a los compañeros Y además que es una clase Pues la tecnología Nos está haciendo un lado Estamos perdiendo Ese afecto ¿Verdad? Humano Entonces ¿Qué más? Teniendo la cámara encendida Y por supuesto La duración De las clases Exacta De una hora Importante Trabajar los ejercicios En la plataforma Y puede también Aclarar dudas Con su facilitador Con respecto a algún ejercicio Que usted no pueda hacer Se contacta con él En la clase Y él pues con todo gusto Le va a apoyar Luego de eso Como normas De convivencia Y creo que lo experimentamos Ahorita con el bajón De internet Que tuve De siempre Mantener el respeto Vamos a empezar De abajo Hacia arriba Mantener el respeto Siempre Hacia los compañeros Hacia los profesores Tomando en cuenta Código de vestimenta Un lugar Donde no Incomodemos Con ruidos Ya sea las mascotas Y todo el ruido ambiente ¿Verdad? Que puede existir En nuestros hogares Para no interrumpir La clase Importante Siempre levantar la mano Al momento De querer opinar O querer participar El uso de chat Es uso Estrictamente académico Cuidado con los memes Cadenas E imágenes indebidas ¿Verdad? O cualquier tipo De De información O contenido Que no sea apto Para el uso De El grupo De inglés O cualquier otro curso Que ustedes estén Participando Luego su participación Pues activa siempre ¿Verdad? Aparte de tener Cámaras encendidas Poder participar Nombres completos Y Si existiese Alguna lista de asistencia Se las hacen pasar Si no Esto ya Depende del programa Y luego Pues el botón de silencio Siempre habilitado A menos que ustedes Quieran participar Ahora Aquí bien importante Lo de las tareas De evaluaciones Ya que es necesario Tener el 80% De promedio En las tareas De evaluaciones Se recuerda Dentro de la plataforma Que vimos Las secciones Que eran como Las unidades El equivalente A unidades Pues aquí yo les dejo Más o menos Lo Una calendarización En qué fecha O en qué semana Ustedes tienen que ir Cubriendo cada unidad En la semana 1 Se tiene que cubrir La sección 1 y 2 En la semana 2 Se tiene que cubrir La sección 3 Y el mid term Que es como El examen medio O un examen Tipo parcial En la semana 3 De las clases Se tiene que cubrir La sección 4 Y luego La semana 4 Se tiene que cubrir La sección 5 Y el final Epsam Esto con la idea De salir Justamente Dentro de 4 semanas Sin necesidad De atrasarnos Desarrollando Los ejercicios Y ir al día Entonces Desde el primer día Hay que darle Los ejercicios Hay que meterle Los ejercicios Hay que ir Trabajando Con las secciones Para no retrasarnos Y luego Pues las tareas Se encuentran En la plataforma Y se recomienda Trabajar en ellas Justo después De cada clase Entre paréntesis Ustedes pueden Adelantar Contenidos No se esperen A ir Una clase Una tarea Una clase Un ejercicio Ustedes pueden Adelantar Contenidos Sin ningún Problem Luego Todas las tareas Y los temas Ya cubiertos Tienen que estar Completos Antes De cada viernes A la medianoche Ya que esto Se hace una Una actualización Y es enviado A INSAFOR Un registro Semanalmente Y luego Pues el último El material De apoyo Será compartido El criterio Del profesor En formato Digital Para que puedan Obtener El beneficio No se le obliga A nadie A imprimir Nada Pero se les Comparten Digital Y al final Pues usted va a recibir Un diploma Por cada nivel Por cada nivel A aprobado Y esto es de carácter Ilustrativo ¿Verdad? La chica acá Tiene tres diplomas Por tres cursos Que ella ha cursado Así es que es parte De la presentación Que Que teníamos preparada Así es de que Vamos a abrir Creo que el último Espacio de preguntas Para ir finalizando Buenas noches Tengo una pregunta Adelante Sofía Quería saber Si ustedes Nos van a agregar En el grupo De Whatsapp Para estar ahí Como en contacto ¿Verdad? No No los agregamos Nosotros Ustedes se auto agregan Yo les paso el link Y ustedes se agregan ¿Y a dónde nos compartirán El link? En Estuve en la conferencia Completa Sofía No Entré un poquito tarde Vaya Eso se comparte Dentro De esta información Que se llama Recepción de enlaces Desde las 9.20 Estamos haciendo Esta notificación Por medio de Correo Entonces puede revisar Posiblemente Ya la tenga Aquí va a encontrar Información valiosa Con respecto a su curso Como el enlace De Whatsapp Código para su reunión Horarios En qué módulos Estás inscribiendo Un video Como para hacer La activación De su cuenta Etcétera Ok Muchas gracias Una consulta Adelante Mauricio Este En este caso El El chat De Whatsapp Es como Genérico O va a ser Un exclusivo Como para cada curso Sí Sí Claro Esto Como yo les comentaba Al inicio Ahorita Habemos Habemos bastantes Pero es una Como reunión general Ustedes ya Cuando estén en su grupo Van a estar Con su grupito De 20 25 participantes Y claro Que tienen su Su grupo De Whatsapp Aparte Exclusivo Ah ya Ok Entiendo Muchas gracias Feliz noche Bueno Una consulta Con respecto A lo de Ahorita Excel Ya terminó Esta Como no Le comprendí O sea La diapositiva Ahorita Ya terminó Ahorita La de Excel Sí Tenía alguna duda No solamente Ok Hola buenas noches Adelante Víctor Hola que tal Fíjese que Tenía una consulta Yo inicié El mes Bueno este mes Y me inscribí En la plataforma La pregunta A mí es Si cada inicio De módulo Hay que inscribirse Nuevamente O Si es Un solo registro Una sola inscripción No Por cada módulo Que usted va a cursar Tiene que completar Un proceso de inscripción Independientemente El programa Donde usted Tiene que hacerlo Y ya se hace Con una semana Dos semanas De anticipación Más o menos Esa era Esa era mi pregunta Verdad Muchas gracias Ok De acuerdo Creo que Delmi Delmi Llanes Tiene por ahí Hola Buenas noches Sí profe Esta yo tenía Una consulta Fíjese de que A mí Bueno yo había Solicitado El curso De inglés De nueve A diez De la noche Pero me lo han dejado De ocho a nueve No Recibió alguna llamada Para algún cambio No Será que usted Llenó Llenó El horario Correcto Se equivocó Quien le llenó La solicitud Su empresa No Es de identificar Qué fue lo que pasó Por el momento Ingrese al grupo De whatsapp Que le hemos compartido O tome algún número Del equipo administrativo Lo va a identificar Por nuestros logos Y ahí les escribe Y hace la consulta O llama directamente Para confirmar Cuál fue el error Teacher Otra consulta Buenas noches Una pregunta Creo que César Habló antes ¿Verdad? No yo fui teacher Pero Él puede pasar En vez de mí Y después la consulta Ok Adelante entonces Ok No dijo nada Bueno Yo quisiera saber Si cuando no No le ha llegado El mensaje Por correo ¿A quién acudir? Puede ser Al Mira Aquí pueden ser Dos cosas O se le ha notificado A otro correo O su correo Estaba malo Y por eso no le ha llegado Si Posiblemente Se hagan esos factores En todo caso Usted puede comunicarse Déjeme ver Vamos a dar un número De contacto Cuando usted Completó el proceso De inscripción Le dio a alguien Asesoría Le dieron información Si Si Tengo Va Entonces con esa persona Puede hacer la consulta Ok A través de esos números Buenas noches Daniela Adelante Hola Mire De casualidad Si la empresa Se equivocó Y de un solo Ellos mandaron Como para inscribirme En nivel básico Pero yo quería Hacer el examen De nivelación Ya no hay posibilidad Ahorita ¿Por qué no hizo El examen antes? Es que No le avisaron Solo Solo le O sea Mandó con la de la empresa ¿Verdad? Con la encargada De hacer eso Y ella le dijo ¿Verdad? Que si había examen De nivelación Y todo Y que nos avisara Cómo iba a ser el proceso Pero ella no nos dio Ninguna respuesta Ya hasta ayer Que me cayó El mensaje ¿Verdad? Para esta conferencia Y que me dijeron Ah, entonces yo ahora Le pregunté Como que si Podía haber un Un examen De nivelación Y ella me dijo Como No, pero a mí me dijeron Que a usted le inscribiera En básico Y ya le llegó el correo Daniela Sí, ya me cayó El correo De la conferencia De las clases Y fue para Y es para básico Y es para básico Sí, porque yo no hice Ningún examen Ajá, ok Vaya, ahorita No se puede hacer cambio Le doy la invitación A que A que haga la prueba Sí, a que se conecte A las clases A ver cómo siente Y luego Que termine el módulo Que es rapidito Pasa un mes Usted hace su examen De nivelación Le damos respuesta De cuánto sacó Y ya la inscribimos En el módulo Que corresponde Para que no pierda clase Ajá Hago este mes Y me Igual voy a iniciar El proceso ¿Verdad? Sí, exacto Ah, vaya Perfecto Gracias Hola, buenas noches Adelante Eliezer Nerio Creo que Sí, yo solo Tenía una pregunta Este Sobre El registro Hay que estarse registrando Cada día O sea Para que le mande O es un solo link Para toda la clase Es el mismo enlace Yo les comentaba Que esa información Que les compartí Hace un rato Está habilitada En el transcurso De la duración del módulo O sea, un mes Hola, buenas noches Tengo una pregunta Adelante Jennifer Ok Este Quería saber Si por alguna Circunstancia De fuerza mayor No podemos asistir A alguna clase Pero estamos completando Con verla Y trabajar en la plataforma No nos afectaría En el 80% No, no afectaría Quizás no No va a llegar al 100% Pero llega al 80% Siempre Por favor Adelante Fernanda Este ¿Cuál sería la forma De reinscripción? Por así decirlo Digamos Termino Y luego quiero Reinscribirme Al siguiente módulo Pero ¿En qué forma sería? Tiene que completar el proceso Tiene que completar el proceso Que completó anteriormente Que es el llenado de formulario Con los datos Si lo hizo a nivel personal Es su información Si lo hizo con la empresa Es un proceso que hace con la empresa Y de esa forma Usted se reinscribió Al otro módulo Entonces Este Se diría De que la empresa Volvería A reinscribirme A reinscribir Así como Bueno Bueno Muchas gracias Correcto Así como funciona Bueno Sé que Posiblemente Hay dudas Existen consultas Todavía Creo que Lo más importante Lo logramos ver En todo caso Pues Para mí Ha sido un gusto Poderles apoyar En esta noche Con la Con la introducción Del programa Los invito A que estén pendientes Del inicio de clases De lunes Si tienen dudas Consultas Creo que pueden Terminarlas De hacer En el transcurso De la clase Con su profesor Que les pueden apoyar Ya un poquito Más personalizado Pues va a estar Su equipo Su equipo Específicamente Así que Gracias por tomarse El tiempo En todo caso Mi nombre fue Jimmy Martínez Por si tienen dudas O consultas Pidan hablar conmigo Si yo puedo Les ayudo Aunque para eso Hay coordinadores Por programa Pero en todo caso Pues gracias Por estar presente Así que buenas noches Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Gracias Gracias Buenas noches